Abierto sus ojos, atento sus oídos, pues ya está aquí para ustedes en Radioactivo, el canal donde las críticas son más duras, hoy con un tema que la verdad yo no quería abordar por poderosas razones. La principal es porque de este diarreico sujeto ya había hablado desde hace meses, ya había advertido quién es, de dónde viene y cuál hizo actuar, pero como siempre mis sugerencias fueron ignoradas. No está por demás a que vayan a ver ese video, que sin duda servirá como complemento de este. Y por otro lado, no quería hablar de fofo, pues ya todo mundo dijo, desdijo, informó, desinformó, bueno con decirles que Mafián TV ya lleva como 15 videos y los que faltan, dándoselas de investigador, reportero, perito, juez, grafólogo y cuanta pendejada se le ocurre inventar sin importar decir cualquier cantidad de mamadas con tal de monetizar, no se puede ser tan hambreado. Total que fue tanta su presión de que me manifestara sobre este tema que aquí me tienen, atendiendo al clamor del pueblo y consintiendo los condenadotes. Así que hoy en Radioactivo, el personaje que su sola presencia arruina, ofende y agrede, sí señores, fofo Márquez. Patético, torpe y sin ninguna gracia, un monstruo, un psicópata absoluto, con una severa ausencia de intelecto, carente de moral y de muchos valores humanos esenciales, padeciendo de manera grave, idiotismo permanente y notorio imbecilidad. Cada una de sus apariciones es más vergonzosa que la anterior, fracasado, extraordinariamente mediocre, sin amigos y su apretón de manos es sudoroso, delatando su falta de seguridad y autoestima y podría seguir enlistando sus defectos y hasta por orden alfabético. Pero créanme, no vale la pena, fofo Márquez es un ser distraído y completamente ajeno a la realidad, pues en su loca cabeza él siente que su vida es la de un triunfador y el motivo que lo trae de nueva cuenta Radioactivo y que lo ha hecho aparecer en todos los medios de comunicación es el siguiente. Pero antes déjenme acomodo el calzón pues hace un calorón y lo traigo todo hecho rollo. Era una bella tarde de esas que nos regala el mes de febrero en la zona de Naucalpan, Estado de México, cuando un mínimo percance viala, pues se dice que una mujer al estacionarse volteó el retrovisor del automóvil en el que viajaba, fofo Márquez, quien rebelde de manera estúpida no tardó en reaccionar, no hay duda. En el mundo abundan criaturas terribles, pero ninguna más cobarde como aquel que se dice ser hombre y golpea a una indefensa mujer. La golpiza concluiría en breve, pues sin tolerancia ni rastro de caballerosidad, fofo realizaría el acto más abominable en su largo historial de animaladas, pues con fiereza violentó a la mujer, castigando con golpe su zona hepática, llevándola casi de manera inmediata al suelo, donde Márquez continuaría zumbándosela ahora con punta a pieza. Las imágenes dicen más que mil palabras, el influencer puso en práctica todo su catálogo de combos por rasos y hasta coscorrones, y no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que la señora, en caso de defenderse y responder la agresión, sí le rompe su madre al fofo, pues véanlo, los movimientos de este eran torpes, lentos como los de un anciano en concurso de postres, a total que la mujer quedaría ensangrentada al finalizar el cotejo, pero ahí no terminaría la batalla, al contrario, este maravilloso cuento apenas iba comenzando. Rodolfo Márquez, atorpe hasta para conocer el alcance de su estupidez, provocándose daño a sí mismo con sus pendejadas, ni siquiera se imaginaba lo que estaba a punto de venirsele encima, pues la mujer lo denunció y a los pocos días se giraría una orden de aprehensión en contra de Fofito, la cual terminó ejecutándose, y al momento en que lo aprendieron, posó para las fotos, luciendo una sonrisa socarrona, creyendo que lo soltarían una vez que le diera dinero para unas curitas y un frasquito de toques de violeta, para las heridas que le provocó a la señora con sus golpes, pronto la fiscalía le propinaría un quitarrisas de esos de adeveras, pues una jueza lo vincularía a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, Fofo no entendía ni nada. ¿Feminicidio? ¿En grado de tenta qué? No, no es cierto, yo solo le rompí su madre a la vieja esa, total que me lo encierran en el penal de barriento, o sea que dicho sea de paso es uno de los más horribles por las lacras sociales que alberga. Fofo Márquez, confiado en su grupo de nueve destacados abogados, daba por hecho que era cuestión de dos o tres horas máximo para recuperar su libertad, pero no, pues a los nueve abogados, que me los mandan a chingar a su madre, Fofo se queda. En todos los noticieros nacionales y en algunos más extranjeros se le vio a Fofo en su primera audiencia, donde al inicio prefirió hacer uso de su derecho a guardar silencio, pero cuando vio que iban en serio con aquello del encierro, que rompen llanto como el de una quinceañera, cuando no la dejan ir a una fiesta, con lágrimas en sus ojos, y de manera suplicante se le escuchó decir. Por favor, por favor, señora juez, aquí no puedo llevar la vida a la que estoy acostumbrado, le pusieron preso a mi cabeza, no quiero morir en la cárcel, por favor, hasta los peores delincuentes merecemos una segunda oportunidad, es más, si quiere me hinco aquí, y dejo que todas las mujeres me pateen en la zona donde debería de tener los huevos, pero ya en serio, déjenme salir, yo ya aprendí la lección. Una vez que la jueza escuchó a Fofo, sofocó su risa por educación, pero por dentro ya me lo imagino, pues hasta los abogados de Fofo se cagaron de risa del pendejo este. Ustedes me conocen, jamás le desearía a alguien la maldición de la desdicha, pero si alguien merece ser desdichado, sin duda alguna es este hijito de toda su reputa madre, sin embargo, como buen cristiano que soy decreto, perdónalo señor, e imponle una justa penitencia, pero no permitas que su alma sea devorada por las llamas del infierno, pues el mismo Fofo enseñó como ya los chacales lo agarraron como costal de boxeo, mostrando moretones en diferentes partes de su cuerpo, no me quiero ni imaginar ya como ha de traer las nalgas a pobre Rodolfito. Y todo esto se los cuento de rápido y a grandes rasgos, pero durante el proceso surgieron detalles dignos de considerar, por ejemplo, la letra de Fofo, no, 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 una cosa fantástica. Cuando le dieron a firmar no sé qué pinche documento, saltó a la vista una bella escritura de caligrafía exquisita, una ortografía implacable, y ya mejor ne hablemos de la sintaxis y de la construcción de oraciones claras y concisas. Es más, le haré un acercamiento al documento, para que disfrute usted, como es que se desliza Fofo al escribir. Ni los pinches cavernarios escribían así en las cuevas, no, que poca madre, se ve que a este güey se le complicó gacho prender las vocales, nunca entendió cuándo es mayúscula y cuándo minúscula. Evidente es, que nunca comprendió para qué es el cuaderno de cuadro chico, cuadro grande, rayo y dibujo, cuando es el uso de la S, la Z o la C. Y ya mejor ne hablemos de las palabras graves, agudas y esdrújulas. Bueno, ya para que ustedes me entiendan, tengo entendido que nunca fue muy popular en la escuela, pero ni mi sobrinita que ve en segundo de primaria escribe así de ojete, la letra de Fofo Márquez, dejaría expuesto que su edad mental y su cuerpo no están sincronizados, o sea, no hay duda, el muchacho es retrasado. Y luego su madre, en un comunicado, publicaría una carta donde en resumen se disculpa por haber parido a esa cosa. 10 horas de labor para esto, qué espantoso, mejor me los hubiera tragado, casi casi escribió la señora. Pero de manera más diplomática, tuvo que redactar su mensaje y lo que llamó poderosamente la atención es que al firmar solo puso Sandra, madre de Rodolfo Márquez, es decir, no puso sus apellidos, tal vez ni siquiera se llame Sandra para de alguna manera mantener el anonimato, pues qué pinche vergüenza ser la madre de esta defecación, ha de haber pensado la mujer. Con razón su padre murió joven, pues dicen que el señor estaba muy contento de que su hijo ya por fin estaba haciendo algo por su cuenta. Y cuando vio los videos que Fofo subía a la red, pues de pura pinche vergüenza que se muere el señor, pues su bastago ha dedicado su vida a ser y decir, ¡puras pendejadas! Desde cerrar un puente en Guadalajara con sus lujosos automóviles, hasta fingir su secuestro y muerte, sin olvidar que reclamó la paternidad del hijo de Santa Fe, entre otras polémicas de vecindad, con otras disquefamosas. Por eso y por más, la gente disfrutó mucho la noticia sobre su encierro y de los posibles años que podría pasar en la cárcel en caso de encontrarlo culpable de lo que se le acusan. Rodolfo Márquez podrá ser obscenamente millonario, vestir las mejores ropas, vivir en las zonas más exclusivas, manejar los mejores autos, disfrutar de lujos y excentricidades. Pero como persona, eres una mierda. Tu hedor sofoca. La vida de este es una pestilencia y el legado que forjaron sus padres y abuelos ha sido arruinado, pues es el clásico pendejo, ese que el dinero que presume no se lo ganó ni lo hizo él. Y suele gastarlo en drogas, en alcohol y en contratar famosas como prostitutas, después de no ser por eso. Sería un sujeto al que no le ocurre absolutamente nada en su patética vida. Y de esos hay muchos. A Samuel el Mandíbula García, por ejemplo. Fofo también me recuerda a la chingadera esa que le salió de entre las piernas a Xochitl Galvez. No, qué puto asco. Qué desperdicio de vida. Pues imagínense pasar por este mundo y solo dejar regada tu caca. El dinero lejos de favorecerlos los perjudica. En el caso de Fofo, el encierro en este momento es lo mejor para él, pues ya ninguna terapia le funciona, les apuesto lo que quieran y algo más, a que cuando salga al poco tiempo seguirá siendo igual o peor. Aunque ahorita jure y perjure que está tremendamente arrepentido por sus cobardes agresiones. Y deberá tener mucho cuidado, pues primero fue mi pirata de Culiacana, después el tiburón Medina, recientemente la ley de humilladora y ahora Fofo Márquez es el principal candidato para correr la misma suerte y me lo manden a dormir. Pues ya lo he dicho, quien a hierro mata a besos no puede morir. Y este amigo está haciendo todos los méritos. Cae mal, su contenido debería ser etiquetado como nocivo para la salud. Pues ya ven que según su vida es una orgía de materialismo. Ya ya andaba presumiendo que él tenía sexo mínimo tres veces por semana. No hombre, ahora ya en la cárcel va a romper su récord. Pues Uta no sabe cómo son de cariñosos los chacales que andan ahí encerrados. Y den por hecho, que lo tratarán como la dama que es. En una de esas hasta embarazado va a salir mi Fofo del penal. No, qué cosas. A él tanto que le gusta presumir sus autos. Ahora que hago un vídeo desde la cárcel presumiendo su nuevo auto, pero de formal prisión. Aclaro que sí. No, ya en serio. Señora o señor padre de familia, si usted tiene la mala suerte de que le salga un hijo pendejo como Fofo o como el de Xochitl, hágase responsable. Ese tipo de personas no pueden salir a la calle solos. Deben salir acompañados de un adulto responsable que se haga cargo de ellos para que cuando les den sus crisis de estupidez, sean rápido usted en reacción y controle a su perro. ¿Cuántos problemas evitarían? ¿Sí o no? Pero bueno, no me quiero ni imaginar si así están los influencers. ¿Cómo estarán los seguidores? México lindo y querido, despierta por favor y dejemos de hacer famosos a estúpidos, maldita, maldita sea. Amigos, me voy. No sin antes decirles que cada like que le den a este vídeo es un chinga tu madre sincero y honesto para Fofo Márquez, pues seguro estoy, que será cuestión de tiempo y dinero para que obtenga su libertad, como ya lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Just Stop. En fin, como siempre reciban mis más obstinados lengüeteos, justo ahí, en el mero calabozo. Saludos y hasta la próxima. Gracias.